Hola Siris, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Lisa y el día de hoy voy a estar colaborando con un grupo de chicas y vamos a hacer un maquillaje inspirado en cosas tipo del verano, en animales, en playa y ese tipo de cosas y yo decidí inspirarme en esas paletas de verano que comen en Estados Unidos el 4 de julio que son azul, blanca y roja y vamos a estar haciendo ese look recuerden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que siempre sepan cada vez que suba un nuevo video y pues nada, vamos a empezar les digo que si quieren ver como me hice mi ceja, vayan a IGTV y ahí van a estar viendo como me hice mi ceja antes de todo esto y antes de empezar voy a colocar un poquito de corrector en mi párpado móvil para que los colores tengan más fuerza y se peguen mejor al ojo este video lo estoy grabando con mucho tiempo de anticipación, es increíble es 17 de julio y el video va a estar el 27 entonces pues nada, quería grabarlo de una vez, aparte que ando super inspirada el día de hoy hoy cumple años, una de mis días con la que soy muy cercana entonces ando como nostálgica y eso me ayuda a inspirarme entonces pues nada, la nostálgica lo ayuda a uno a ese tipo de cosas pues yo siendo de buen humor me maquillo bien, siendo de mal humor no me quiero maquillar nada a mi me sale bien casi con cualquier emoción menos si estoy con ansiedad cuando tengo ansiedad es que me cuesta muchísimo yo, y lo peor es que siempre que tengo ansiedad no sé por qué, a mí se me antoja hacerme laica y me sale horrible laica no, este bien pues poco a poco he ido mejorando eso de que me salga mal por por este tipo de cosas, por estar nerviosa, por ansiedad y todo eso entonces vamos a difuminar un poquito tienen que recordar que tienen que difuminar las sombras bien para que les pueda quedar bien porque si no las sombras les quedan parchuras quiero que sepan que estas brochas son nuevas me encantan, las compré en Amazon acá abajito les voy a dejar el enlace son kivenches, se llaman kivenches, vean y son súper suavecitas, son súper geniales y vienen con este bolsito súper lindo para traer las brochas y me encantan que súper enamorada de estas brochas no son hiper mega costosas son buenas y me gustan son sintéticas, son cruelty free y son veganas, eso me encanta entonces pues nada les quería comentar eso sponsor y nada de eso es que les quiero comentar igualito les voy a dejar en el enlace para que les vean y tienen también otras brochas no nada más las que yo compré que pueden ver en mi Instagram pudieron haber visto mis historias de Instagram y pues nada igual les voy a dejar el enlace para que vayan entonces bueno esas paleticas se las voy a poner en pantalla esas paletas de lado son rojas son azules en el medio blanca y abajito son rojas entonces lo que voy a hacer es hacer un halo eye y voy a empezar colocando un tono de transición como para que no se vea tan 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 exagerado así entonces quiero como que vaya un tonito como más fácil entonces voy a tomar no consigo la taleta ok voy a tomar este tonito como tono de transición y nada lo voy a aplicar acá en la cuenca vamos a determinar bien quiero que sepan que todos los jueves estoy reposteando maquillaje que me gusta si quieres ser reposteado usa este hashtag reposted by lisa o si tu recreas algún maquillaje que yo hice en algún tutorial voy a estar voy a estar reposteándolos todos y tienen que poner el hashtag reposted by lisa o simplemente me etiquetan recuerden que cuando van a difuminar tienen que agarrar la brocha más allá de la mitad para que les quede bien bien suavecito ahora sobre ese tono de transición voy a colocar otro tono de transición que va a ser un rosadito muy muy suavecito va a ser este rosita y es solo un poquito porque pues como vamos a usar rojo vamos a usar azul no quiero que se vea tan tan rojo tan exagerado en la cuenca quiero que vaya como suavizando un poquito entonces vamos a empezar con eso noten que es muy leve ni siquiera sé si se lo va a lograr ver a cámara que el tono de transición es súper suavecito hay personas que les gusta colocar el tono de transición después pero yo no soy una de esas que me queda muy desastroso cuando hago eso entonces bueno yo no tengo sombras rojas así que lo que voy a estar usando es esta palética y acá abajo son puros labiales y este rojito lo voy a usar como como sombra pero antes que todo eso voy a empezar con el azul voy a tomar voy a separar las brochas porque no quiero que se me manchen y esta brocha que también es para difuminar la voy a utilizar con el azul y voy a usar para el azul también esta que me funciona para empaquetar el color no sé si en videos anteriores si no si son nuevos en videos anteriores yo usaba esto para difuminar porque no tenía estas estas lo piques que pues son difumines súper rápido pero con esta también pueden difuminar si no tienes pero es súper genial para hacer el para empaquetar el color y luego tú lo difumines entonces voy a empezar poquito a poquito como saben yo trabajo el color y es un azul muy vivo es un azul muy bonito el de las paletas la verdad se ve como que por ejemplo se sacude y lo vamos a colocar empaquetar aquí vean que no pigmenta mucho este azul pero como yo ya sabía eso solo voy a colocar un poquito como para empezar a trabajar lo llevamos más o menos un poquito hacia la cuenca y ahora voy a tomar de esta paleta voy a mezclar este y este como para que sea más brillante y este lo voy a hacer lo voy a hacer y este y este y este y este y este y este Ahora volvemos a difuminar Si ustedes tienen solo una brochita Yo les recomiendo el papel higiénico El papel de baño Y con eso El papel absorbe muy bien Y así pueden limpiar Sus brochas porque de verdad que es Muy buen tip para ese tipo de cosas Como para oscurecerlo un poquito más Voy a tomar un poquito de ese con la misma Que estoy usando para difuminar Es muy leve Es solo para oscurecer un poquito más El ojo Cuando ya a la brocha Casi no le quede nada Empezamos a irnos un poquito hacia afuera Y cortando un poquito más Voy a colocar este glitter Que es muy muy bonito La verdad que me encanta ese Lo tengo desde hace muchísimos años Estaba en danza La primera vez que lo usé Si no me equivoco Y pues nada Vamos a colocar un poquito de corrector Con esta brochita Vamos a tomar Del glitter Y lo vamos a colocar acá Es muy leve Es como unas carchitas No es como para que se vea O lleno de glitter Solo un poquito Les recomiendo Que si quieren recrear esto Que me encantaría Que lo hicieron La verdad Es que Estoy súper inspirada Y me está gustando mucho De lo que estoy haciendo Les recomiendo Colocarse la base Después Porque miren Como cae todo el glitter Obviamente Con brocha Ustedes pueden resolver eso Pero pues Yo prefiero Hacer eso Después Colocarme la base Y todo eso Entonces Luego de que hicimos Todo esto Vamos Con El rojito Al final Es que voy a colocar El blanco Que va a ir en el medio O sea El halo Va a ser Entre el azul Y el azul Y voy a colocar Un poquito De azul Acá Para que luego Se difumine Con El rojo Entonces Tomamos un poquito De ese rojito Y Vamos A colocar Obviamente Va a ser Más difícil Difuminar Porque es El labial Y todo Pero también Quiero que se den cuenta Que no importa Que no tengan material Ustedes Pueden crear Un look Con lo que tengan Un look Un poquito más Quiero que sea bien bien rojito Yo les he gustado Que el azul que tuviste Es un azul más brillante Como el de la paleta de Firsty De Jeff Star Pero pues no lo tengo Pero igual Quiero que el rojo Si quede bien bien rojo Bien rojo Bien rojo Luego de eso Ahorita voy a seguir aplicando más rojo Pero voy a hacer esto de una vez Voy a colocar Corrector De nuevo acá en el centro Y vamos a colocar Blanco Traten de que no Porque por lo menos miren acá Estos dos blancos La diferencia es que este es metalizado Y este no Entonces si tienen uno metalizado Pues no importa Pero traten De que sea Mate Este es mate Y este es satinado Entonces Tomamos acá Con el que aplicamos La escarchita A lo mejor nos queda un poquito de escarchita Pero en el medio La verdad es que no me molestaría Quedaría muy lindo Incluso ahorita que lo pienso Lo hubiese colocado Este escarchita Solo acá arriba Y quedado súper lindo Ahora Así En toquecitos Sin difuminar Y vamos a tomar Con la que estábamos Usando el azul Y vamos a colocar Un poquito acá Porque el rojito Se me fue un poquito De acá Y la idea es que se difumine Con el rojo El azul En el medio Ay me estoy barriendo Tengan cuidado De barrerse El glitter También lo pueden hacer Con el dedito Y se va a pegar Muy bien también Mire que es Lo rápido que se pega Solo que Hace más Hace más Cota más Escalchita En tu cara Bueno Vamos a continuar Con el rojito Porque de verdad Que quiero que quede Súper rojito Para no voy a colocar Acá Estoy representando Estados Unidos A mí sus paleticas Me encantan Muchísimo O sea Nunca las he comido Es que se ven Súper lindas Entonces Me gustan mucho Por eso me quise Inspirar en ella Aparte Cuando decidí Hacerlo Chloe Acaba de sacar Chloe Kardashian Yo soy obsesiva Viendo las Kardashian Y ella Acaba de sacar Una foto Con Una paleta De estas Y yo Ay son súper Lindas Quiero Y Cuando se me dio La oportunidad La colaboración Yo dije No lo voy a hacer De esto Ok Con el azul Que nos quedó Aquí Vamos a colocar Un poco Acá abajito Y en todo El centro Vamos a colocar Más En el medio Solo en el medio Ok Entonces Voy a terminar Mi otro ojito Y volvemos Para que vean El resto Voy a hacerme La base Y terminar Mi otro ojo Y todo eso Y vuelvo Para mostrar Que vamos a hacerlo Bueno Suiris Volvemos Y como pueden ver Ya tengo mi base Tengo contorno Y tengo dos Boticaciones ¿Por qué? Porque pues Quiero hacer algo Más dramático Entonces Estoy tomando Este corrector Que es como verde Y ahí ya va Y me estoy haciendo Unas goticas Acá Y si me hago Algo de eso Acá Creo que me voy a quitar Esto Me quité la otra Porque me parecía Que eran como Muchas gotas De mi frente Y Pues Voy a usar Esta brochita De rubor Entonces Voy a tomar Un poquito De esto Muy poquito Porque es Muy naranja Y un poquito De esta que es Que siempre uso Que es un poquito Más rosadito Porque quiero verme Como un poquito Bronceada Y Yo pues Me pongo No sé No sé Todo el mundo Pero yo me pongo Un poquito roja Acá Bueno Muy roja Acá Y el resto De mí Si está Como Marrón Entonces Ay yo Entonces Pues nada Ay Es bien Ahora El highlight El highlight Va a ser Algo particular Va Lo voy a hacer Un poquito Con este azul Al principio Vamos Que no sé No sé Tanto Que es azul Vamos A usar También Un Rosita Lo común Hasta el rojo Porque se notaría Muchísimo Pero Vamos a usar Como este Rosita Dejad Y Por supuesto Por supuesto En el pedido De esto Va a colocar Blanco Yo más bien Esto lo hago Como para que se Y vamos a tomar Un poquito De otra cosita Y la colocamos Obviamente Se pone La escarcha Porque Bueno De otra cosita Y la colocamos Y la colocamos De otra cosita Y la colocamos Y la colocamos Lo mismo De otra cosita Acá voy a colocar un poquito de línea de regra para que se despegue más, pero primero voy a terminar. ¡Suscríbete al canal! 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 En los bordes Y ahora voy con el rimel Estoy toda sucia Bueno Siris A pesar de que no es lo que yo esperaba Pues me gustó Siento que estoy representando a Estados Unidos Este vio genial para el 4 de julio Pero pues bueno Estoy Queriendo hacer algo por el verano A pesar de que estoy muriéndome de frío Acá me agotaba, ojalá me pudiesen tocar las manos Si estoy muerta de frío Pero pues nada Me gustó mucho, es extraño Nunca había hecho un maquillaje así Y tan espontáneamente O sea acababa de hacer diligencias En la calle y llegué y Me senté a maquillarme Y solo prendí la cámara Y me puse a trabajar Espero que les haya gustado muchísimo Yo disfruté mucho haciéndolo Creo que me tardé mucho Voy a tratar de acortar este video Lo más que pueda Pero pues nada Eso es todo Recuerden suscribirse Seguirme en todas mis redes sociales Recrear el maquillaje Usar el hashtag Reposición Bailiza Para yo estarlo reposteando en mi Instagram Y recuerden que todos los miércoles Voy a colocar El cosito de Instagram Para contestar Para que me hagan preguntas Y yo se las estaré contestando Mis historias Con todo el gusto del mundo Y pues nada Eso es todo Y adiós El cosito de Instagram ¡Gracias!